Saludos especial para el canal Periodismo Sin Mentiras, les habla JLC. Ucrania lanzó un nuevo ataque a Rusia. El ejército ucraniano sigue cumpliendo los mandatos de Zelensky con las armas enviadas por la OTAN para atacar territorio ruso sin piedad. Recientemente el ejército ucraniano lanzó un nuevo ataque en el pueblo de Golovchino, distrito de Gajvironsky, región de Volgorov, dejando víctimas y cuantiosas pérdidas materiales. Esta información sobre el nuevo ataque fue denunciada por el gobernador de la región de Volgorov, Vyacheslav Vladkok, como resultado del ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el territorio de Rusia con más de 30 edificios residenciales dañados y un número de víctimas de tres personas. Además resultaron dañados dos gasoductos y dos líneas de transmisión de alta tensión. El asentamiento de Golovchino se encuentra a 10 kilómetros de la frontera con Ucrania, lo que probablemente indica el uso de artillería de campaña por parte de los ucranianos, quienes utilizaron múltiples sistemas de lanzamiento de cohetes, como lo demuestra el grupo de municiones descubierto por las autoridades. Los equipos de construcción comenzaron los trabajos de restauración. El suministro de gas y electricidad se restablecerá en los próximos días, dijo el gobernador de la región de Volgorov, Vyacheslav Vladkok. Los expertos, a su vez, llaman la atención sobre un cierto patrón identificado en los ataques a los asentamientos rusos por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto, aparentemente, ocurre exclusivamente en las horas de la mañana. La distancia desde la frontera hasta el pueblo de Golovchino es de unos 10 kilómetros y está a 50 kilómetros de Volgorov. El distrito ya ha sufrido incursiones por parte de las fuerzas ucranianas. La semana pasada, la provincia de Volgorov sufrió agresiones por parte de los nacionalistas ucranianos. Sin embargo, este ataque no dejó heridos ni muertos entre civiles. Otro ataque se produjo el pasado 1 de abril, donde se registraron explosiones que no dejaron heridos. Ese mismo día, dos helicópteros Mi-24 ucranianos volaron a baja altura, cruzaron la frontera y encontraron en Volgorov, donde atacaron un depósito de petróleo de acuerdo con el Ministerio de Defensa rusa. Especial para el canal Periodismo Sin Mentiras, les habló JLC. ¡Gracias! ¡Gracias!